Antes de irme déjate levarte, toca tus senos hasta las costillas Si tienes que desnudar la esencia, tuve tu forma y tu alma ¿En qué razones se refuelven tus vicios? Munte al hombre que no te recibo, antes de irme déjate levarte Porque en el cielo tú estás conmigo, antes de irme déjate levarte Tus oraciones como tus deseos, hasta que caldes tu venta está Hasta que dejes de respirar Te amo en mí, no quedo en tus venas, dame un pato que te siempre diga Te necesito de verlo dentro, te necesito más que a veces abrigo Ya no te muevas por dentro de acción Te necesito de respirar, te necesito más que a veces abrigo Y no me gustan, te necesito más que a veces abrigo Tus oraciones como tus deseos, hasta que caldes tu venta está Hasta que dejes de respirar Hasta que dejes de respirar Te necesito más que a veces abrigo Deja el sueño, déjame levarte Y flores, flores, todo el cielo Intenta estar hasta que dejes de respirar No, no, no... No, no... No, no, no... Gracias.